Escucho el tuyo puro podcast Y jamás tuve que un piquete para tu estreno Los hermanos y soy mío, pero no son tan buenos El jodido será mejor de lo nuestro Cuando os paga esta patrulla o clasifica por sexo Puto, no paniqueo, puto, ni hablo como que sé La yo te escucho, al final tendrás tu más que perder Tengo contratos, te lo estoy laburo para el tres Y mi familia sale del apuro máximo en un mes Usted Ya me son cuatro nomes, síndrome, maldito Y te escondí en pedo, rebrin y franco, piniquini Pero manden la mitad, son esos papis con esa Hacen el tuitero para un público ciego El jodido no se pone pa' que lo analices Muchos no lo entienden, pero escucho, me suda la poeta El cojo está muy bien, está tomando los perines Pero mejor de lo que te digo, y nada más lejos Es un pibes, el culo te prende el monstruo El jodido no se pone pa' que lo analices Y no te sigue mi número pa' el culo Y no te conoce una de mis perines Si viene por el monstruo es a ti Es el número uno por mi jeans Who got the flavor, who got the keys I know you, but you don't know me Si viene por el monstruo es a ti Es el número uno por mi jeans Who got the flavor, who got the keys I know you, but you don't know me Maltratada como todos hijos del folk Atascada sintiendo detrás el claxo Deseada como por teenager sema buazo Señalada como el médico Michael Jackson Atenere, atenere, chuaque sin hacer nada De resultados que se creen la bala de cava Y coñón por la derecha, chac, chac, chara Que el que no lo cuente se lo lleva y... Comparto códigos entre los míos Malos hábitos son refugio castigo Si me haces contacto, yo no me cojo cariño Discúlpate tu acto, me rompí a mi jeans Me gusta y vola, pero está disfrutando bien, viene bien Yo solo haciendo pruebas que me tengo que meter Y es que yo ni guardo rencores a mi sex Aún en el estilo que han estado conmigo Ahora les da caché Si me caes hecho, te sobra esto para bobo Para mí, por lo mirar, me lo llevo Yo soy una señora Toda tu crinco nada como las pantosas Dicen que apoyan, pero no se mojan Si pico su mensaje sin personales Porque sueles cargaron si vida Levante a adelante Habrá ratas que no dejarán de cuestionarte Pero el que quiera que hable sobre mi vida Comparto, comparto Belén Estela Bars El que quiera que hable sobre mi vida Comparto, comparto, comparto Comparto, comparto